Vamos a trabajar con Doña Rosa. Doña Rosa, buenas tardes. Buenas tardes, Maureen. Y hoy con la técnica de puntillismo nos hace un pavo real, elegante, hermoso. Véanlo ustedes ahí en pantalla. Y no se lo pueden perder de una manera muy práctica y fácil. Usted lo puede hacer junto con Doña Rosa. Quédese con ella. Bueno, hola, hola, amigas y amigos. Y gracias a Maureen, ¿verdad? Y sí, muy felices porque estamos aquí pues estrenando nuevamente pues colores y estos diseños tan bellos que tenemos aquí en Mujeres del 2000. ¿Y qué les parece si traemos una técnica renovada? ¿Qué les parece la del puntillismo? Que hemos estado trabajando desde el año anterior, pero le hemos hecho algunos cambios en ese pavo real tan bello. Yo les voy a contar cómo iniciamos, porque sí lo vamos a hacer en varias partes para que a usted le quede bien claro, porque vamos cambiando algunas cositas que es importante que las tomen en cuenta. Bueno, ustedes observan ahí esa cola tan bella. En realidad es un trabajo muy fino, muy delicado. Y si ustedes lo ven, ¿verdad? Es de mucho cuidado y de mucho valor por los detalles que tienen. Ahí ustedes lo están observando en todos esos detalles bien, bien, que se notan perfectamente. Yo aquí tengo lo que va a ser la cola. Esa cola se trabaja separado a lo que es el cuerpo de nuestro pavo real. Yo aquí tengo ya completamente pintado en un color verde aceituna. ¿Qué hago en este caso cuando ya lo tengo así? Me voy a traer el molde. Recuerden que esto viene en folletos que usted puede adquirir. Voy a tomar el molde y lo voy a calcar con un papel grafito. Voy a empezar a calcar cada uno de lo que van a ser las plumitas una por uno. Eso es lo básico. Ahí es donde vamos nosotros a empezar. Tenemos una base completamente verde. Y entonces, cuando ustedes lo transfieren, les va a quedar aquí como yo ya se los tengo adelantado, ya bien pasadito completamente. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a pintar los colores. Y entonces, bueno, voy a tomar un pincel. Puede ser un pincel plano o bien podría ser un lengua de gato. Y vamos a dar una primer capa de color tangerí. Les digo que es una primer capa porque ustedes luego deben de dejar secar perfectamente para que luego puedan darle una segunda capa y que así los colores nos queden bien, bien impregnados en la madera. Esos trabajos son muy fáciles porque si ustedes notan, es simplemente que usted aprenda la técnica. Una vez que ya ha hecho la técnica, pues nos lleva cosas muy difíciles. A veces las señoras me llaman y me dicen que les cuesta mucho tal vez algunos detalles como el flotado, les cuesta alguna técnica. Eso es muy fácil, es simplemente de seguir. Aquí fíjense que ya voy a empezar a darle la segunda manita. Y observen que tampoco me estoy cuidando mucho de que si me salgo, que no, que no importa, no hay ningún problema. Yo después lo voy a detallar. Ustedes se van a dar cuenta aquí en los secretos, ¿verdad? Eso es lo que les enseñamos nosotros aquí en su programa. Voy a tomar ahora color fucsia y entonces voy a hacer la parte de arriba. Fíjense que ahí estoy como pegándolo a lo que he trabajado en color anaranjadito o tangerí. Mientras yo hago esto, que son los detallitos, quiero recordarles que en Ángel Creaciones ustedes pueden llevar todas las clases de madera decorativa y no solamente puntillismo, también baldocín, country, resinas, craquelados, todo lo que usted quiera. Nosotros tenemos clases regulares martes, jueves y sábado y también seminarios especializados. Como ahorita que tenemos próximamente el seminario de corte de madera. Quiero que ustedes, mientras yo sigo trabajando, pues podamos ver el nuevo folleto. Eso es lo nuevo. Ángeles renovados. Observen qué belleza. Con unos mandalas ahí trabajados. Vean qué lindo. Y viene, por supuesto, el pavo real en dos colores que se va a ver realmente bello. Bueno, esa es la técnica de puntillismo, pero estamos trabajando también en Ángel Creaciones, otras técnicas. Les doy el número 22368675 y el teléfono, mi celular, 8712-1767 para cualquier información. Ay, observen ese banco. Bueno, la verdad es que hay muchos proyectos muy bellos. ¿Qué voy a seguir haciendo? Voy a tomar, observen aquí, y con un color negro voy a detallar la pluma. Y observen lo que trabajé. Por eso les decía, no se me asusten, no se me asusten si ustedes se salen en alguna parte porque no hay ningún problema. Yo simplemente vengo y lo arreglo, lo retoco cuando pase el negro. Ahí, vean qué lindo. Voy a hacer aquí una rayita y ¿saben lo que voy a hacer ahora? Voy a tomar un puntero porque yo necesito que usted me tenga de tarea todas las plumas hechas. Entonces, observen, tomo pintura en un celeste fuerte, marco un punto, marco otro y degrado en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué tal? Vuelvo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que estaban fácil? Bueno, ¿qué voy a hacer también? Con pintura en dorado voy a empezar a rellenar lo que queda en verde. Voy a tomar mi puntero, voy a cargarlo muy bien y observen. Pero, ¿dónde está el detalle? Cada una de las cargadas me va a hacer un punto. Ahí está. ¿Qué les parece? Recuerde que Ángel Creaciones está costado norte del parque en Tibás y ahí estamos para servirle con todo lo que es madera. Igual puede contactarnos a nuestro Facebook Ángel Creaciones CR y yo me voy a quedar trabajando pero por favor, señora, señor, usted sonría. Recuerde que Dios le ama. Nos vemos.